Joe Biden, presidente de Estados Unidos, propuso a su homólogo ruso Vladimir Putin realizar una cumbre en los próximos meses en un tercer país, ni en Rusia ni en Estados Unidos, en un tercer país para discutir temas de interés común, según dice la Casa Blanca. Dice que ambos líderes hablaron vía telefónica sobre temas regionales y globales, incluido el control de armas, y detalla que Biden expresó su preocupación por la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Dice que pedía a Rusia desacelerar la tensión, sobre ella que dejó claro que Estados Unidos actuará firmemente en defensa de sus intereses nacionales al referirse a la intrusión cibernética y a la interferencia electoral. La llamada se produjo en momentos en que se incrementaron las violaciones al cese al fuego en el este de Ucrania, en donde separatistas respaldados por Rusia y por fuerzas ucranianas se están combatiendo desde Moscú, desde que Moscú los apoya para tratar de anexionar como hicieron con la península de Crimea en el 2014 a Ucrania.